¿De qué? ¿Protestar? No, esto no protesta. No, pero que, te digo que, por lo general, cuando hay una poca que no se protesta... Pero es cierto, protesta en todo... Joder, lo está pasando muy mal, Noe, tío. Si le podéis mandar mensajes a Noe por Instagram, por Twitter, en plan, no pasa nada. ¿Ya está? Hoy tenemos penalti presidenta. ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy Noe va a tirar un penalti ño, eh. Esto es que me hago caca encima. Tíralo de Rabona, me pone... No da risa. ¿Sabes tirar lo de Rabona? Gracias, chicos. Va a tirar Mercedes también, así que es bueno que tire Noe. Me preguntan si he practicado algo. Ha practicado algo, sí. Con la portilla de fútbol, siete poco. La verdad. Pero bueno, suficiente. Le pega bien, ya está. Si lo falla, no pasa nada, chicos. Da igual. Vamos a meter presión a Noe para que lo meta. Como si fuera aquí futbolista. Hasta el muertazo de DJ Mario metió un penalti. Tú también lo metes. De hecho, he metido muchos. Tranquilo, eh. A ti no te van a exigir meterlo. Me lo exijo yo, que es distinto. Ya, ya, ya. Pero no pasa nada. No te digo. Yo soy peor que cualquiera. Y yo cuando he fallado yo Peraltis hemos... Hemos ganado los partidos. Si lo importante es atreverse. Pero me gustaría estar a la altura para las chicas. Sí. Pero si tú das práctica y lo tiras bien. No tires como Juan. Noe le pegas mucho mejor que Juan. Alba Mellado, chicos, no está todavía. No está. No está Alba Mellado en cuanto yo os avisamos, ¿vale? Pero chicos, Mellado no ha llegado todavía al partido. Ahora te entiendo, ¿eh? Cuando dices que no quiero ni mirar el partido. Es un poco mierda porque estás en tensión y tal. Pero bueno. Luego lo tiras y ya está. Vamos, Dunia. Bien, Vila. Ahí portera, ahí portera, ahí portera, ahí portera. Ahí po. Va a tirar. Bien. Bien, Laura. Qué buena. Vamos, Carla. ¡Uy! ¡Madre que me parió! Para juego. Estaba muy chola, ¿no? Por favor, que sea fuera de juego. Perfecto, fuera de juego, ranudamos. Bien. Bien. ¡Ale, Móstolita, ale, ale, ale! Golazo. Joder. Vaya golazo ha metido. Un buen gol, chicos. Es que nosotros la que hemos tenido, la hemos fallado. Siempre igual, tronco. Este nivel defensivo y siempre es buena noticia para Últimes Móstoles. Y tirará Noe su primer penalti pressing. Todos apoyarán a Noe, chicos, ¿eh? Si lo falla, que no creo que lo falle, porque tira muy bien. Quiero corazones en el chat y mucho apoyo para Noe, porque para ella esto es muy difícil. Es mucha presión para ella, chicos. Entonces, aunque lo falle, quiero corazones en el chat, porque, hostia, ella no está acostumbrada a esto. ¿Vale? Vamos, Noe. Mira qué guapa. Mira qué guapa. Venga, Fatih. O sea, Fatih, Santa. Va a ser el primer penalti pressi de Noe. Historia, historia. Noe o Santa. Noe para la historia, para el primer penalti pressi de Últimes Móstoles Femenil. Noe Santa. Y se le ha quedado un niño en el medio. Qué pena. Pide perdón a su equipo al golpeo de Noe. Espera, que igual se ha adelantado, ¿o no? Acaba atrapando a Andrea Santa. Pide disculpas. Le van a alentar simplemente por la valentía de pegar el penalti pressi. Qué pena. Se le ha quedado en el medio, tío. Qué pena. Sacarse el sombrero delante de Noe. Nos gusta el show, nos gusta el espectáculo y nos gusta que se intente... Ay, qué pena, joder. Al final, a ver... Por lo bien que le pega, tío. Justo le ha pegado mal. Que fue a patear. Exacto. Que hay mucha gente que no quiere. Hay gente que no se atreve. Si lo habíamos hablado de eso, pero se te ha quedado ahí en el medio, no pasa nada. Mira el chat. Todo corazones. Te están a todos los ánimos ahora. No pasa nada, que es un penalti, va. El siguiente lo tirarán mejor. No estás acostumbrada. Habíamos practicado antes, chicos, y lo había tirado muy bien. Justo este le ha salido peor. Se va por el medio. ¿De qué? ¿Protestar? No, esto no protesta. No, pero te digo que por lo general cuando hay una jugada que no se protesta... Pero si esto protesta en todo... Esto se la pasan protestando en vez de jugar. La verdad, es una cosa de locos. Nunca vi. Paula Blas la hecha hacia arriba en el cirque. Se acaba topando con Dalmau. El golpeo quedaba un poco rechazado porque tocaba en Evita. Y por eso la atrapa, Andrea Santaolano. Servi tiene eso que... Joder, lo está pasando muy mal, ¿no, eh, tío? Venga, va. Chicas, tenéis que ganar por Noé. Va, va. Venga. Si es que le pega bien. Os voy a hacer un vídeo entre semana para que veáis cómo le pega, tío. Vamos, Dunia. Venga, va, va, va. Venga, ha entrado Leire. Venga, va, chicas. Mellado todavía no está, ¿eh? A ver si llega a la segunda parte por lo menos si puede jugar Mellado. Ahí está Mellado, acaba de llegar. Mellado acaba de entrar al Cupra, chicos. Ya está ahí en el banquillo. Si le podéis mandar mensajes a Noé por Instagram, por Twitter, en plan no pasa nada. Porque yo creo que lo va a pasar muy mal, chicos, con este fallo. Y ella le ha echado narices. Ella no juega al fútbol, tío. Y le ha echado narices para ayudar al equipo, ¿sabéis? Mercedes, por ejemplo, juega al fútbol, los tira muy bien. Y ella se ha atrevido, ¿sabes? Está ahora ella aquí, en la cabina al lado, tranquila, viendo el partido. Venga, ya está ahí Mellado. Venga, que van a ganar. Dunia alza la cabeza, intenta dibujar el paso sobre Karla, que da la bola rechazada para Servi nuevamente. Y no acaba habiendo falta y va a venir con cartulina amarilla para Servi. ¿Cómo la viste aquí? ¡No, balón! ¡No es nada! Nada de nada, no es nada. No es nada. Venga, seguimos. Este último... ¿Este quién es? Dice... Tres. Bueno, venga. No quiere que se nos vaya el partido. De momento Mireia, sacas a Dunia y a Servi. Y cuando tengamos el balón, entrará Mellado, 100%. Sí, 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 espérate porque no hay portera. Es que sí, es que sí, fuera. No te puedo creer, no te puedo creer. No encontró portería el remate de Ana Servián. No me lo puedo creer, chicos. Está saliendo todo al revés hoy, eh, qué mala suerte. Me gustó contra la bota Milita Servián. ¡Ay! Se acaba equivocando la idea de la vuelta de ejecución de tanta. Fuera de juego. Fuera de juego, además. ¿Te cúmó? No nos sale nada hoy, chicos. Hoy no es el día. Vaya golazo. Es que esto es acojonante, tío. Es que esto es acojonante, tío. Ahora tiran desde ahí y nos meten nuevo al golazo. ¿Y qué hacemos con eso? La ha puesto al pegar el palo. Joder, qué injusto. Bueno, a ver, injusto. El fútbol es meter gol, chicos. Ya está, es un golazo. Madre mía. Sí, es un golazo. Sí, sí, es un golazo. Es un golazo. Pero yo no sé qué fuera de juego. No entiendo nada. Estoy viendo el clip aquí. El fuera de juego se lo ha inventado. Es que se ha inventado. O sea, fuera de eso, nos ha metido dos golazos. Pero es que hemos fallado ya hasta sin portera. Es que está saliendo todo al revés hoy. Está saliendo todo al revés. A ver, realmente... Yo es que creo que la chica está jugando bien, pero es que ellas las meten y nosotros no. Básicamente, el fútbol es eso. Yo hoy no duermo ya. Sí, yo cuando fallo penalti también me rayo, pero, chicos, es lo que hay. Yo no hago esta mierda en casa y los ganas. No, no, si ella le pega bien. Pero justo la ha pegado ahí al medio. No, es que le da con el tobillo. La ha dado mal, ya está. No pasa nada. O sea, que no estás acostumbrada. Pues los que tiraba ahí fuera. ¿Cómo lo he hecho? Has tirado que flipas, que flipas. Así tenemos una buena carta también. Es que también te digo, si tuviéramos penalti asustado, yo creo que lo hubiera tirado ya para meternos en el partido. Qué bueno. Es que no es el día. Es que no es el día. No es el día. O sea, realmente, si veis las ocasiones que hemos tenido, el 0-2 es absurdo, pero el fútbol es meter el gol y no lo metemos. Penalti presidente, van a tirar, porque es un mal momento. Vamos, gol. Es que es increíble. Es que es increíble. Es que es increíble. Y es que si marca Mercedes, va a poner 0-3 en el marcador, chicos. Pero no tiene sentido esto. Bueno, a ver si lo falla Mercedes. Tenemos un poquito de suerte hoy. Pero es que hoy tiene pinta de que veis que sale todo al revés. ¡Ay! Cuando no saben las cosas, no saben las cosas, tío. El 0-3 me parece muy duro, el 0-3. Muy duro, muy duro para lo que estamos viendo, tío. Todo al revés desde que hemos empezado de que no estaba ni Alba, que no ha llegado el vuelo. O sea, hoy ya tenía mala pinta la cosa. Sola. Solísima. Qué paradón. Pero paradón. Estamos arriesgando mucho. Estamos yendo arriba a presionar. Qué paradón. Vaya paradón, tú. Vaya paradón. Acaba de hacer Vilaseca. Sí. Aura Vilaseca. Qué paradón, chaval. Le he tenido que quitar, Mireia, la pelota a la del barrio para desgracar la postura. El barrio, el barrio. Madre mía, un minuto, un minuto. Hombre, por favor. Ay, qué pena, tío. Me cago en la pu... Pero esto qué cojones es, tío. Pero esto qué cojones es. Es que no puede ser. Es que no puede ser, tío. Que vayamos 0-3. No puede ser esto, tío. Pero qué más hay que hacer. Si metemos así, porque es que hemos fallado ya hoy. Ya no podemos fallar más. Es que no podemos fallar más. Le va a pegar Mellado para volver a conectar el partido último. ¡Vamos! Menos mal. Menos mal. Va, va. Ya está bien, tío. Hemos neguitado una carta para meter un gol. Hemos neguitado una carta de penalti para meter un gol hoy, chicos. Es que es increíble. Sancción, tío. Así no metemos gol ni para atrás. Viene Mellado tarde y la sacáis del campo, tronco. Vamos, chicas. Gol doble, va. ¿Cuánto creéis que va a dar el pelado de tiempo? Sí. ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ya está! Igual si lo hubieran metido, estaríamos perdiendo ahora. Nunca se sabe aquí. Mira qué golazo de Chris. Echábamos de menos a Chris, ¿verdad, gente? Echábamos de menos a Chris, a nuestra zurdita. Estuvo lesionada la anterior split. ¡Qué golazo de Chris! A los Gareth Bale. ¡Díselo, Kuni! ¡Díselo, Kuni! ¡Díselo, Kuni! ¡Vaya puto golazo de Chris! Ah, asistencia de Mellado, por cierto. La bajó muy bien. No sé si tú hubieras metido el penalti, hubiera cambiado el partido igualmente todo. O no. Dejado de cara y Chris. ¡Oh, Chris, Chris! ¡Eeeh! ¡Eeeh! La saca, la saca, la saca. La saca, la saca, la saca. Bien pelado, bien pelado. Bien pelado, bien pelado. Venía mal, venía raro. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡En VIP! ¡En VIP! ¡En VIP! ¡Mellado, mellado, mellado! Ha llegado tarde, chicos. Ha cogido tarde el avión. Ha sido una locura, la verdad. Esos dos últimos goles nos han dado la vida. Así que es verdad que pensábamos que el partido estaba perdido porque no nos entraba en nada. Parecía de esos días que no, pero bueno, lo han sacado adelante y muy orgullosa de ellas. No estoy despidiendo ya para ir con las chicas. ¡Bien, eh! Ya estás tranquila. ¿Ves cómo? Que yo también he fallado penalti si han ganado. Que eso... A ver, yo te lo digo y yo me rayo igual que tú, pero bueno. Tú las veces que los has fallado ha sido porque te lo han adivinado o lo que sea, pero... Bueno, pues a practicar. Bueno, te voy a hacer a practicar. Tú es que tiras bien. Lo que pasa es que... Eso es lo que me ha rallado. Es que la has pegado mal al balón. Le he dado con el aro en el tobillo. Ya está. Y se te ha quedado en el medio y flojo, pero como no querías tirarlo. Tú así no querías tirarlo. Si es que estaba ahí, agarras y me temblabas las manos. Ya, pues ya está. Chicos, nos vemos mañana, ¿vale? Vale por estar ahí, chavales. Qué locura de partido. Qué locura de partido, chicos. Chao, chao.